¿Dónde estará esa mujer que entregue su alma y su querer con todo, todo su amor? ¿Dónde estará esa mujer? ¿Dónde estará esa mujer para mí? ¿Dónde estará esa mujer para mí? Es la pregunta que me hacían, pero al fin la encontré. Su nombre es Diana y ella es todo para mí. La que siempre deseaba cuando en mis noches solo estaba. Mis noches ya no son oscuras. Ellas brillan con la luz del amor y cariño que me da. Mi Diana, oh Diana, oh Diana. Tú eres todo, todo para mí. Un milagro que el cielo a mí me mandó. Tú te mereces un jardín lleno de rosas. Todo lo bueno que hay en este mundo. No, 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 no. No me abandones, por favor, porque sin ti jamás yo seré feliz. O no, 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 no. O no, 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 no. No me abandones. Como yo a ti te quiero Tú eres lo que yo deseo Como yo a ti te quiero Tú eres lo que yo deseo Y tú serás para mí un lindo consuelo Ven aquí mi amor Como yo a ti te quiero Como yo a ti te quiero Tú eres lo que yo deseo Ayer fui a la playa Ayer la heredera escribí tu nombre Lo robe abajo un corazón Hecho de cara al bosque La la di la 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 di la 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 di la 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 li la 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 li la 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 Wow 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 ¡Guau! Ven como yo a ti te quiero, tú eres lo que yo deseo Ven corazón, ven corazón, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo deseo Ven, ven, ven mi amor, tú eres lo que yo quiero Como yo a ti te quiero, tú eres lo que yo deseo Y otra mujer no quiere amor, pues tú me das lo que necesito Es incomparable, es amor sincero Como yo a ti te quiero, tú eres lo que yo deseo ¡Gracias! 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 Como yo a ti te quiero, tú eres lo que yo deseo Eres tú, eres tú, un amor sincero En mi vida no tendré otro consuelo Como yo a ti te quiero, tú eres lo que yo deseo Como yo a ti te quiero, tú eres lo que yo deseo Como yo a ti te quiero Como yo a ti quiero, tú eres lo que yo deseo Gracias por ver el video